Buenas tardes, señor Guindos. Lo primero es decirle que usted es conocido popularmente por hacer parte de una tríada capitolina de personas que vienen del sector financiero y, además, no de cualquier parte del sector financiero, sino del sector financiero implicado en el estallido de la crisis. Es Mario Monti, el señor Draghi, y usted mismo. Mario Monti y el señor Draghi vienen de Goldman Sachs y usted viene de Lindman Brothers. Yo quería preguntarle si usted se considera un político, un financiero o un representante de los especuladores en el Gobierno de España. Ustedes negociaron el decreto de paralización de desahucios y el Código de Buenas Prácticas con las entidades financieras como se ha filtrado y, en esa medida, quería preguntarle cuáles fueron los criterios por los cuales ustedes se negaron a cumplir con la Convención Internacional de Derechos del Niño y decidieron que los niños, a partir de tres años, tenían edad para ser desalojados de forma forcesa y participar usted y aquellos que participaron de esa negociación en la violación sistemática de derechos humanos de los niños y las niñas de este país cuyas familias no podían afrontar los pagos de las hipotecas. Y quería decirle, además, si usted es consciente que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional están prohibidos por la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas y que usted ha hecho parte de esa violación sistemática por no tomar las medidas adecuadas para evitar esas violaciones y ha participado de la elaboración de una legislación que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de sectores vulnerables. Me gustaría que me dijera si ustedes, en el Gobierno, manejaron algún informe acerca de cuál es el número de suicidios que se han producido en nuestro país como consecuencia de la crisis financiera y del saqueo a los sectores populares en nuestro país. Me gustaría que me pudiera referir, si es que ustedes, en el Gobierno o en esa negociación con las entidades financieras pudieron manejarlo, cuál es algún informe que hayan realizado su Gobierno o las entidades financieras o todos juntos, vaya usted a saber, del impacto médico y psicosocial producido en los casos de los preferentistas y de las personas hipotecadas con dificultades para poder pagar por cuestiones no derivadas de su propia voluntad o ajenas a su voluntad. Usted es el responsable de la ley que supuestamente iba a aplicar la sentencia del caso ACIF, la Ley 1 barra 2015, la ley del caso ACIF, una ley que viene derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde dice que aquí no existen medios para la defensa por parte de las personas hipotecadas y que es necesario articular ese mecanismo de defensa. Y usted participó en la elaboración de esa ley. ¿Me podría usted explicar por qué cuando elaboran esa ley violan el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea según recoge sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no permiten recurrir a las personas hipotecadas y sí permiten recurrir a los bancos? ¿Me podría decir cuál es la reflexión jurídica para acabar con un pilar esencial en un juicio justo que es la igualdad de partes? ¿Conoce usted que existe un principio básico en el derecho de consumidores en la Unión Europea que es el principio pro consumatore que obliga a los Estados a proteger a los consumidores frente a los profesionales? Me gustaría que me pudiera contestar a esto. Me gustaría que me pudiera contestar también a algo que no nos ha contestado y se lo hemos reiterado varias veces. ¿Sabe a qué pregunta me refiero? La pregunta del incumplimiento sistemático de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que siguen sin cumplirse, entre otras la modificación del 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que siguen sin cumplirse, junto con la no transposición de las directivas, abre la posibilidad de un procedimiento sancionador contra nuestro país. Se lo ha preguntado nuestro grupo, pero se lo ha preguntado esta Cámara por medio de una moción y ese punto fue aprobado por unanimidad. Ustedes no han respondido. Por los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que nuestro país ha incurrido en responsabilidad y en estos momentos tenemos que pagar 105.000 euros diarios hasta que se produzca la transposición de una de las directivas. ¿Qué consecuencias tendrá la no aplicación del resto de las sentencias? Me gustaría que me lo pudiera explicar. Le hemos oído hablar mucho de algunas partes del rescate y hemos oído hablar en anteriores intervenciones acerca de esos 60.000 millones de euros que nos han robado. De esos 60.000 millones de euros que son hospitales, que son colegios, que son prestaciones al desempleo, que son pensiones para la gente trabajadora de nuestro país. ¿Usted cree que darle dinero gratis a los bancos como hace el Banco Central Europeo no es un rescate permanente a la banca? Puede consultarle usted al señor Montoro, pero si hay un préstamo entre empresas al 0%, hay una ganancia patrimonial y se pagan impuestos. ¿Está la banca en estos momentos en rescate permanente? Eso me gustaría que me lo pudiera contestar. Y quiero preguntarle por BlackRock. Supongo que les conoce. Estos señores vinieron a auditar el Sistema Financiero Español en 2012. ¿Se reúne usted con BlackRock? ¿Se ha reunido? Se reunió la secretaria de Estado, su antigua jefa de gabinete, Emma Navarro, con representantes de BlackRock para la compra de deuda pública en enero de 2017 destinada para financiar las pensiones de nuestro país, la emisión de deuda. ¿Sabe usted de qué empresas es accionista BlackRock? Pues mire, yo le voy a dar algunos datos y, si puede, usted me los corrobora. Del Popular tenía el 2,95 del Capital, del Saladel tiene el 2,96, de Bankia el 0,88, de Bank Inter el 3%, de CaixaBank el 1% y ahora viene lo mejor, del Santander tiene el 6% y del BBVA tiene el 6%, por no hablar de que participa de medios de comunicación, de eléctricas, constructoras y empresas de telecomunicaciones. ¿Es BlackRock un monopolio? ¿Controla BlackRock en estos momentos nuestro sector financiero? ¿Tiene la capacidad para condicionar las decisiones políticas del Gobierno? Usted estuvo… Me voy a pasar a otra parte porque, si no, aquí se me va a olvidar algunas cositas. Usted ha sido directivo de Limán Brothers. Comercializaron ustedes… Participó de la emisión de cuotas participativas de la caja de ahorros del Mediterráneo. Y usted, además, el 24 de mayo de 2008, en el recinto ferial de Alicante, se presentó ante aquellos que tenían que colocar este producto tóxico a las personas, a los clientes, les dijo que era un producto fantástico, fantástico. La verdad es que me sorprende cuando usted, en su libro, en la página 142, dice que lo utilizaron prácticamente todas las entidades, pero en especial las cajas de ahorros, por tener limitados al capital… Tiene que ir terminando. Voy terminando. Yo lo que le pediría es, si le queda alguna pregunta que la haga, porque está terminado su tiempo. Estoy terminando. Dice usted, se hizo por la puerta de atrás y con quien no se debía. La proliferación de este producto evidenció que el saneamiento financiero no se había llevado a cabo. Todo esto ante la pasividad de supervisores y falta de explicaciones posteriores. Yo le diría, es decir, usted coloca las cuotas participativas y luego le echa la culpa al supervisor. A mí que me lo expliquen, pero esto me parece como que el ladrón le echa la culpa al policía por no haberle vigilado para que no saque la caja. Entonces, si me puede usted explicar esto, porque, la verdad, a mí me resulta bastante difícil de entender. Y en el turno de réplica le haré alguna pregunta más que se me ha quedado pendiente. Muchísimas gracias.